... Tras un primer capítulo en el que conocíamos el germen del surf en la isla de Tenerife, en esta entrega queremos conocer cómo se expandió. Quiénes fueron las personas que recogieron ese legado y cómo la cultura vinculada al mundo del surf fue calando hondo o muy hondo en la isla Chicharrera. ¿Cómo es actualmente esa cultura que envuelve a este deporte que tanto nos gusta? Bueno, esta cultura es una cultura, yo la calificaría de diversa totalmente, es decir, ya no existe un prototipo de surfista como existía antes, es decir, el surf es un deporte muy transversal, transversal en todos los sentidos, ya en el sentido de los sexos evidentemente que antes en los años 80, principios de los 90 cuando veíamos a una chica en el agua era como una especie como de fiesta o de una anécdota, ¿no? Y todos nos poníamos como muy contentos, incluso le cedíamos olas y todo esto, en cambio ya las chicas forman parte en un alto porcentaje de la población surfista de Tenerife, ¿no? Y por otra parte también a nivel intergeneracional, ¿no? El surf no es solo cosa de chicos y en un rincón en donde la historia de este deporte se escribe con mayúsculas era de esperar encontrar a una de esas surfistas que nos dicen que el surf también es cosa de chicas. Bien es cierto que en un lugar como Tenerife fueron algunas antes que ella, sin embargo María Miranda forma parte de esas deportistas anónimas que encontraron hace ya muchos años un deporte para toda la vida. Bueno, principalmente en mi caso, hace justamente este año 30 años que empecé yo a surfear y fue por medio de unos amigos, familiares que iban a surfear también, iban a acampada y entonces yo me uní y claro, previamente a esto, a mí siempre me había gustado el mar, el tema de nadar, meterme para adentro, coger olas a pecho y entonces nada, me animé y empecé a surfear y a partir de ahí no lo he dejado. Pero bueno, cuando empecé sí es que había muy pocas chicas, entonces te daba como un poco de cosa ver que se metían nada más que hombres y las chicas no, y de hecho los hombres no te animaban, sino más bien te daban como un poco de miedo y decían, pero ¿qué haces tú aquí dentro del agua cuando esto es un deporte de chicos? Entonces yo les respondía, si ustedes pueden, yo también. Y así empecé y seguí y seguí, ahora hoy en día sí que se ve mucha más cantidad de chicas en el agua, pero sí es verdad que antes podía estar en el agua sola, yo y alguna otra chica. En la época en la que yo empecé había una amiga que sí solía ir con ella, una amiga del puerto, Carlota, y empezamos más o menos a la par, entonces a partir de ahí ya se fueron animando más chicas y sí que había otra chica de la playa, Noelia, que también se animó y empezó con el buggy. Tengo que decir que yo empecé con el buggy, luego pasé a tabla y ahora estoy combinando tabla y buggy, las dos cosas, porque siempre hay olas donde tú dices, contra, aquí no me meto con la tabla, pero con el buggy sí. Sí, igual eso fue pasando 5 o 10 años a partir de mis comienzos, igual hace 20 años, pero claro, estamos hablando de hace 30 años, hace 30 años meterse en el agua era una locura, era de locas, para los hombres no, para las mujeres sí, desgraciadamente vivimos en un mundo muy machista en el que antes no se veía bien, se veía un poco de esa chica está loca, pero sí, como hace 20 años ya se empezó a ver más movimiento. Tras conocer la historia de María, queríamos seguir investigando y conociendo a esas segundas y terceras generaciones que conocieron un surf diferente, y en este caso, una playa, una playa como era la de las Américas, en Arona, toda una evolución que nos acerca al presente el surfista local, Félix Trujillo. Los primeros recuerdos, bueno, nosotros éramos muy pequeñitos, teníamos al igual 7 años, 8 años, y veíamos a ese Íñigo Letamendía, a ese Raúl Dordil, a Pico Zárate, a Biascanio, a Salón Campa, a Laura, es decir, un fin de personas que en el mundo del surfing, al igual para la gente nueva, si le preguntas quiénes son, al igual no saben, pero fueron los que nos dieron o nos introducieron en este deporte. Nosotros llegábamos a la playa y veíamos a esa gente subida en la tabla y nos preguntábamos qué hace esa gente ahí, realmente mi madre, en aquel caso, en aquel momento no era mucho de mar, gracias a mi padre, que compró el terreno pegado a la playa, y montó su casa al lado de la playa, que es lo que siempre quería, y por eso somos afortunados, pero mi madre nos decía, ¿a dónde van ustedes? Solos al agua, porque en el momento estábamos solos, es decir, si vía Angola un poco más de lo normal, se veía a toda esa gente en aquel momento que eran los pioneros en España, pero nosotros éramos cuatro niños chiquititos, que éramos todos familia, y no teníamos otra cosa que hacer después del cole, es decir, vivíamos solos, era todo un descampado de tierra, lo que hoy en día playa de las Américas era todo tierra, y nosotros no teníamos nada que hacer, no teníamos centros culturales, ni teníamos pabellones deportivos, ni nada de nada, no sé, nuestro tiempo era o en el mar, o jugando como jugábamos en aquel momento, que hacíamos a veces dos bandos con un cubo, rellenándolo de erizo, y lanzándonos a los de erizo, o las vacas de mar, que teníamos que ir uniformados con camisas claras, porque las vacas de mar, bueno, cuando te las lanzan realmente suelta un líquido un poco violeto, que te habías manchado, entonces, más mancha, más bronca de tus padres en casa, entonces, por ahí nos fuimos introduciendo, hasta aquí con el momento que a uno de ellos se le partió la tabla, no me acuerdo realmente quién fue esa persona, y la tabla llegó a la orilla en dos cachos, nos peleamos por ese cacho de realmente de Foam, y después era como lo arreglábamos, cuando salió la otra persona, con la otra mitad, le dijimos, oye, porfa, nos lo regalas, nosotros en algún momento, sí, el inflador que venía de una marca de cigarrillo, una goma, una tripa de una rueda de un camión, que nos gustaba ir a la playa a lanzarnos allí las piedras, porque nosotros aquí no hay nada de arena, en aquel momento era todo de arrecife, y ese hombre que se le había roto la tabla, nos la regaló, ahí se la llevamos a arreglar, le pedimos un favor a nuestros padres, que nos costó 10.000 pesetas en aquella época, y la compartíamos entre dos personas, nos quedamos los dueños de la tabla, y ahí empezamos, ahí empezó nuestro, creo que nuestro, o empezó no, ha sido la mejor invención, o el mejor empezar de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! Con tres generaciones de surfistas en activo, y con una rica historia, la cultura vinculada a este deporte viene de la mano, y en esta ocasión de la mano de Tato Donis, un coleccionista empedernido y una persona muy vinculada a toda esa tradición cultural y bagaje etnográfico que llegó a la isla y que él expone en su tienda-museo. Tato González, tienes una pequeña tienda-museo aquí en la isla de Tenerife, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu pequeño museo, de tu casa, porque queremos conocer un poco cuál es esa cultura del surf que hay aquí en la isla de Tenerife, y creo que tú eres la persona adecuada. Entonces, ¿cuál es esa cultura que tú llevas viendo y recogiendo aquí en la isla de Tenerife, vinculada al surf? Bueno, gracias por la entrevista. Sería muy extenso hablar sobre toda esta temática, pero bueno, en todo lugar que haya tres generaciones de surferos, tienen una cultura muy enriquecedora. Y bueno, en concreto, bajo mi punto de vista, porque es verdad que soy una persona que no soy de Canarias, soy una persona que vine hace 12 años desde Melilla y me fasciné por su cultura. Es una de las cosas principales que más me enamoró del lugar. Y bueno, desde aquí tenemos mil anécdotas en las que nos podemos reflejar, pero principalmente toda la cultura o legado que dejaron. Por ejemplo, me refiero a la isla de Tenerife. Es verdad que la isla de Gran Canaria es como que se inició un poquito más. Pero el legado que dejaron aquí una serie de norteamericanos de la costa este en el año 69, 70, como que escapándose de la guerra del Vietnam. Y dejó aquí una semillita, en concreto aquí en el norte, que luego se fue extendiendo y eso me apasiona. Me apasiona y a la vez me interesa y es lo que me promueve para seguir coleccionando, salvaguardando todo este legado, patrimonio cultural de alguna manera. Que es lo que me considero, un guardián del patrimonio cultural, no ni un historiador, porque para eso hay figuras, que tenemos la suerte de que hay figuras aquí en la isla en la que podamos historiarnos de propia primera persona y eso es un honor poder tenerlo y que nos vayan dando un reporte gráfico. Como bien nos dice Tato, hay personas en la isla que guardan una relación muy estrecha con la tradición cultural del surf tinerfeño e internacional. La persona que alberga toda esa trayectoria y experiencia es el fotógrafo, editor y cofundador de la revista Radical Surf, un magaziné que vivió la época dorada de las revistas de surf. Nos acompaña José Vicente González, una de las personas vinculadas a la cultura del surf aquí en la isla de Tenerife. Fuiste editor, fotógrafo y responsable de una revista que fue Radical Surf y queríamos conocer tu punto de vista y charlar un poquito contigo sobre cómo es la cultura del surf aquí en la isla de Tenerife. Bueno, antes que nada, muchas gracias por ese recibimiento. Estar aquí presente con ustedes es un placer. La cultura del surf en Galarias, cuando nosotros comenzamos, es muy diferente a lo que hoy en día vivimos, sobre todo porque han transcendido casi 25 años y ha habido una evolución entre las casi tres décadas que nos ha tocado vivir y la verdad que han sido momentos muy emotivos y sobre todo nos hemos tenido que adaptar, sobre todo adaptarnos a la evolución esta que ha tenido el surfing en estos últimos años y en ello seguimos fomentando, estando cerca de los jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo para seguir sembrando y aportando nuestros conocimientos y ampliándolo a otras generaciones que vengan detrás. José, la cultura tiene que ser contada y tiene que ser contadas en revistas como era Radical Surf, pero aquí en la isla de Tenerife vosotros no fuisteis los pioneros. Cuéntanos cómo surge esa idea de crear una revista viendo que también había otra revista aquí que compartisteis tiempo y espacio. Por supuesto. Antes de la aparición de Radical Surf existía la primera revista de surf de Gran Canaria que se llamaba, hasta que dejó de estar en el mundo editorial, Rompeolas. Nosotros salimos, no recuerdo, en el año 97 una cosa así aproximadamente y a partir de ahí pues nos lanzamos en un proyecto que no sólo englobase la cultura canaria sino la nacional a su vez y después nos expandimos siguiendo las pruebas en ese entonces de la EPSA que entraban en el circuito europeo y pasaban por las islas. Después pasó al QS que hubo muchísimas pruebas también por la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Y bueno, ahí hubo bastante movimiento cultural donde empezó a despegar el proyecto de Radical Surf. A día de hoy estamos acostumbrados a las redes sociales y tenemos el acceso a la información a dar un clic. Ya bien sea en las suelas o ya bien sea una noticia o lo que está ocurriendo a la otra punta del mundo. ¿Qué recuerdos mágicos tienes tú todavía de ese formato papel que seguramente lo que decías era una tienda de campaña y a lo mejor estar con una libreta y un bolígrafo esperando a la noticia? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época? Vamos a ser francos, soy un nostálgico, pero también me encanta la era actual. Creo que es necesaria e imprescindible de que podamos tener esos recursos al acceso de la inmediatez y sigue estando el papel, es decir, todo aquel que quiera estar informado, que quiera leer, que quiera otro tipo de información está a la altura, está actualizada, solo que tiene que haber un poco de interés para saber dónde está y poder disfrutarla. Es otro tipo de movimiento, no quiere decir que sea mejor o peor, para nada. Y ahí está, las redes. A mí me encantan las redes, son divertidas, ¿por qué no? Y a nivel cultural, o sea, como dices tú, un nostálgico de ese papel, de ese estar con el lápiz y el folio en blanco, ¿qué nos depara ahora el futuro a nivel cultural? Centrémonos aquí en las islas, pero si quieres ir un poquito más a lo que nos depara, en general, lánzate. Pienso que, como todo, habrá un resurgimiento del pasado porque creo que es necesario. Es necesario que las generaciones, y no lo digo a título personal, sino que creo que es el pensamiento de muchos jóvenes, que les encantaría. Y se está haciendo una labor para poder estar a la altura de esas generaciones que creo que se lo merecen. Igual que nosotros tuvimos la oportunidad de poder vivir esa experiencia maravillosa de leerte innumerables páginas, llevarte un libro, o comentar con un amigo en la playa mientras haces surf, un capítulo de un viaje, pues creo que va a volver a estar presente entre los jóvenes y quien le apetezca, obviamente. Son muchas las personas que se han quedado en el tintero, pero una impresión que queríamos conocer era la de aquellos que llegan a la isla y se quedan en ella. Aquellos que pueden comparar el legado de Tenerife con otros puntos del globo terráqueo. Por eso no podía faltar JJ, un surfista de mundo y un amante de la cultura más clásica del surf. Me sorprendió que cuando empecé a escuchar las historias, los storytellers, los viejos, son los que te echan esas historias. Empecé a ver fotos de la punta del hidalgo, empecé a ver fotos gigantescas con tablas, exactamente lo que pasaba en Hawái. Al mismo tiempo, digamos unos 3, 4 años después, pasaba aquí, porque esas mismas surfers, allá venían, eran los buscadores de la ola por todas partes del mundo. Esa cultura siguió y empezó en todos lados y la verdad que me sorprendí mucho, pero lo que más me sorprendió fue eso, fue esa gente local que no tenían la cultura, que estaba empezando aquí. No tenían, te lo habrán contado, no tenían ni amarradera, no tenían ni parafina, no tenían ni cera, no tenían nada. Venían a un gringo o a un guiri, préstame una tabla, se le quitaban la tabla, se metían en esa ola y así, así, eso pasó. La verdad que yo no soy el mejor historiador, pero he estado viendo un poco, recogiendo de aquí a allá, un poquitito de cada uno, y la playa de Martianes, los campeonatos que se hacían en Puerto de la Cruz, después esas olas gigantes de la punta del hidalgo. Yo me sorprendí, me sorprendí porque es que es algo tan bonito de entender que pasó lo mismo en todas partes del mundo, pero en diferentes situaciones, para mí fue increíble. ¿Cómo crees que es la imagen que tiene la gente en el exterior de la isla de Tenerife, del surf de Tenerife? Mira, te lo digo sinceramente, no lo saben, conocen muy poco, no tienen ni idea de las olas que hay aquí. Te lo digo porque hablo con mis amigos en Venezuela, hablo con mi otro, han venido, han venido, vinieron a alguna diáspora de surfers entre los años 90, los 2000, pero como que, ¿sabes? Desapareció Tenerife del mapa en ese momento, teniendo unas olas tan fabulosas como pueden ser Igueste de San Andrés, la izquierda de Palmeras, la punta del hidalgo, y un montón el rock de la bajeta. Son olas de clase mundial. ¿Qué pasa? Son olas difíciles, son olas de point breaks, con lajas de coral, con personas que, oye, entonces creo que los ha ido ahuyentando un poco, no el clima, porque tenemos un clima fabuloso en la isla, pero como que buscan unas cosas más, tú sabes, más relajadas, más chill. Entonces, simplemente no saben. Los invito a venir, los invito a venir a que entiendan que tenemos olas de clase mundial, y van a tener un surf fabuloso con un entorno increíble, increíble. Arrancábamos este segundo capítulo recogiendo el legado que nos habían dejado los pioneros del surf en Tenerife. Y en esta ocasión hemos descubierto cómo sigue viva esa llama. Nos hemos acercado a la cultura del surf que se respira en la isla, y hemos visto que con toda esta base, el futuro que llegue todavía está por escribir. En el episodio 3 conoceremos más sobre las Américas, sobre su turismo y cómo ha cambiado. Pero sobre todo, seguiremos conociendo a personajes que han hecho que la historia del surf se escriba en mayúsculas. ¡Gracias!